Alguien se acerca atrás de mí No puedo ver qué es lo que quiere hacerme Tengo que huir, me tiene preso en este lugar No sé cómo salir de aquí Tengo que huir, ahora ven, regresa a mí ¿Qué pasará? Las cosas que nunca hicimos o el tiempo perdido No arregles lo que yo quisiera Ni en un sueño perdido me podrás recuperar Ahora vuelve a sin lugar, no pides afectar aquí Vente de mí No hay que recuperar, nuestro amor nunca será Vente de aquí Ahora me regresarán No será ¿Qué pasará? No será No será Las cosas que nunca hicimos o el tiempo perdido No arregles lo que yo quisiera Ni en un sueño perdido me podrás recuperar No será No será No será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!